qué tal familia y amigos pues bienvenido nuevamente a mi canal hoy día les voy a hacer una cosita totalmente diferente pues bueno que por indicaciones de mi hija sugerencia de mi hija sería la palabra correcta no más dicho mamita porque no tratamos de innovar el canal de hacer nuevas cositas pues entonces pues voy a hacer esas cosas me he ido un poquito de compra bueno he ido durante este verano me ido comprando cositas y bueno pues se las voy a enseñar espero que les guste pues y bueno pues sí que es la si quieren comprarlo con las personas que viven aquí en españa pues ya les diré las tiendas que he comprado y pues bueno se acepta sugerencia bueno pues vamos a comenzar con las cositas bueno primeramente le voy a les voy a enseñar este esmalte que le he comprado en el tour en el droni es un esmalte pues que dura algunos días no como los otros pues por decir marca con las marcas reblo yo he comprado todos pastelitos y que dos días ya está el esmalte que pues que se sale y en cambio este de aquí que es de gel cuesta un poquito más pero pero es duradero se los recomiendo mucho bueno de segundo pues pues este otro es malte que junto a los pastelitos también este también es del droni y es también es muy bueno es dura bastante bueno pues ahora vamos con un labial que es la que siempre utilizo que es más factor en el 330 por si a alguien le guste el color porque es muy bueno también dura pues pues se puede comer y no se sale que es bien 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 bueno bueno y este delineador que es un delineador azul que el nuestro compré en la casa a mí pues y también es es bueno porque yo siempre como sudo demasiado pues se me cae el sudor a las vistas y me arde y con este de aquí pues no hace eso es un azulito pues este es el lápiz que es de la nick bueno pues y luego con unos perfumitos que las personas que me conocen a mí saben que mi debilidad son los perfumes pues tengo otros pero os están ya están empezados y de momento pues los que me he comprado ahora último que está en folia de de kelvin clay ese es un tamaño pequeño no es no es tan grande pero bueno para como para cargar una cartera pues va muy bien y es económico no parece que me gustó 30 y algo algo ha sido 20 y pico no me acuerdo cuánto fue el valor pero también es con el colorcito suave porque yo pues me gustan a las explicaciones yo cuando fue en unos embarazos y los olores fuertes me hacen hacen daño entonces siempre tengo que ir probando pues los olores que no sentan fuerte y no hagan doler la cabeza bueno pues y esto de aquí me los he comprado en en la roca village nosotros hemos ido aquí y he descubierto una casa de una tienda de perfume o led que está más económico que en las otras tiendas pues yo como siempre voy comprando perfume pues entonces lo he mirado y bueno que sale muy bien de presión pues miren este es el estuche vale pues en este estuche viene un este yo le digo tipo cápsula este es de 100 mililitros y huele muy suavecito y es también perdura la fragancia y luego viene la miniatura este para agarrar la cartera pues súper cómodo y luego pues la cremita la cremita porque también huele huele igual que la fragancia que es muy bueno y luego para mí que también el inculcado y le encantan los perfumes como la madre y le compré por regalito de ella bueno regalito porque es muy buena niña muy bien una niña muy obediente y bueno pues etcétera etcétera bueno que podemos decir nosotras las madres de nuestros hijos y la cajita no se quiere abrir por fin por favor bueno a ella como le gusta el medio bueno éste viene una presentación igual del 100 mililitros huele muy rico yo también algunas veces pues me les se podría que aquí no tenemos perfume específico que sea para cada el de ella no no es de ellas no pero ellos se me ponen los míos y yo también me le pongo no de aclaro los que me gusta bueno y también viene un pequeñito para la cartera y la cremita a ver si se deja salir de sacar mira la cremita de vuelta también de bonnilio que también huele muy bien entonces estas cositas por lo que me he comprado ahora que fui a la roca con salimos también de agosto pues antes de que termine en la rebaja y eso que me conozco si de luego ante el cliente a eso me he comprado unas unas ropitas yo como saben pues soy básica digo básico en las ropas y pues me he comprado unas cuantas cositas porque también se le enseñan pues bueno los conjuntos voy a lo verán como me quedan pues no me quedan tan perfecto porque como saben ustedes yo estoy gordita lucho con la gordura pero bueno más me puede la gana de comer pero bueno vamos a modelar como digo yo pues esta bolsita me la compré en el sería y este short pues en el hipercore este es el primer conjunto pues que ya lo verán por este latito luego este pantalón tipo una bermuda este te lo compré en el sella esta bolsita no la he comprado en el ex tis bueno que se me hace difícil de pronunciar la dicha dichosa tienda que es anexo a azar ya está bueno esta bolsita me la compré en el sprint y este es el otro conjunto es que me había olvidado decirlo este tejanito que también tipo una bermuda en el sella y por último este último sol también me lo compré en él el hipercore que todavía está con etiqueta no me lo he puesto porque como me engordo me baja un gordo debajo ya está entonces y esta bolsita en él en el h&m que es súper sencillita y bueno pues pues bueno espero que les haya gustado que discuten alguna cosa que se suscriban a mi canal que me sigan apoyando y hasta la próxima adiós y